Bueno, pues vamos a cambiar de tema, porque ahora que Laura Bozzo está tranquila en relación a sus problemas con Hacienda, la conductora nos habló de sus futuros proyectos y salió justamente a la defensa de su amiga de Galilea Montijo. Laura Bozzo reapareció en público la tarde de ayer a su salida de lo que la presentadora comentó. Se trató de una junta de trabajo, tras haber enfrentado problemas legales con Hacienda por supuesta evasión fiscal. Gracias a todos, que Dios los bendiga, estoy bien, viendo proyectos, todo tranquilo, con muchas ganas de salir nuevamente al aire y espero que todo salga bien. No se pueden imaginar lo que ha pasado, lo que ha pasado realmente ha sido un golpe muy duro, pero yo quiero agradecerle a Dios porque creo que este golpe me ha enseñado muchas cosas y he podido retomar mi origen, que un poco se pierde uno a veces cuando está en las nubes y estoy muy agradecida a Dios por esta prueba que me acaba de poner, con muchas ganas de regresar con mi público, de hacer cosas y decirles que estoy muy bien, que estoy tranquila, que estoy en Acapulco. No estuve esos tres meses en Acapulco, ahora sí estoy en Acapulco y gracias a las autoridades, porque yo confío mucho en la justicia mexicana. Y respecto a la supuesta bioserie en la que ya se encuentra trabajando, la peruana comentó. Una empresa muy importante, eso lo maneja Alejandra Palomera y vamos a ver qué pasa, hay una plataforma también donde hemos presentado que es Televisa Univisión, o sea que vamos a ver también... ¿Por qué decían que Cristian Suárez iba a tener participación o no tenía que ver algo con la serie? A ver chicos, esto lo ve Alejandra Palomera, obviamente parte de la historia, son 17 años y en el arresto domiciliario y todo que yo, digamos, pasé con Cristian Suárez y él obviamente participará en esa parte, en esos 17 años, ¿ok? ¿Quién la va a producir? Hasta ahora no, depende, no sé, sabemos, también hay tres propuestas, una de Wagner también que está viendo, como masaca en Fea los mato. Y depende, depende ya, creo que lo que más va a ser algo espectacular de esta bioserie va a ser estos tres meses. Finalmente, Laura le mandó un mensaje a su amiga Galilea, a quien recientemente se le vio afectada, tras los escándalos que han rodeado a la conductora. En este momento yo tengo que terminar todo, y cuando termine todo, yo no tengo por qué salir del país, yo no creo en eso, ahora estaba viendo que Erick del Castillo, yo soy su fan, fan número uno, lo amo. Recomendaba a Galilea, andate del país, andate del país, ¿está loco? O sea, acá no pasa nada, aquí hay una libertad y democracia, acá yo tengo problemas porque mi contador me metió en un lío, ¿me entiendes?, con triple tributación. O sea, si ustedes sacan la cuenta, me están cobrando más de lo que gané en un año. Eso no es evasión de impuestos, es mi problema. Y ya lo estoy aclarando. Por favor, si hay una persona por la que yo pongo las manos al fuego, y que conozco, y que conozco su corazón, porque yo tuve un problema con Galilea, y por eso es que conozco su corazón, noble y bueno, una persona que salió de abajo y se rompió el lomo para llegar a donde está, ni siquiera me menciona en semejante cosa, porque conozco. Yo pongo las manos al fuego por ella, al fuego la pongo por Galilea. Yo sé perfectamente que ella no ha tenido nada que ver, y es una pena que a una artista tan importante como a ella, se le esté haciendo tanto daño. Nos cambiaron a Laura Bozzo, ¿eh? Sí. Ya volvió a platicar. Nos la cambiaron, porque antes Laura Bozzo se aventaba durísimo contra todos, y ahora ya es la defensora de everybody. El miedo no ande burro. Tampoco me gusta, ¿eh? Pero se aventaba contra con quien tenía problemas, pero yo creo que con Galilea sí tiene una amistad desde que... Limaron las perezas. Yo no tengo idea si se lleven o no. No, sí se quieren mucho. De hecho, ella fue una de las muy pocos invitadas al aniversario de bodas de Galilea en Acapulco. Qué padre. Y también a una tienda que asistió Galilea, la llevó como madrina, y se echaron sus traguitos y hasta casi casi le revienta el diente de cuando hicieron el shot. O sea, ya son muy amiguis. Sí, se quieren mucho. Ok, pero ahora ya bien con todo mundo, yo creo que tampoco es la Laura Bozzo que queremos. Digo, no, la excedida Laura Bozzo, la pasada de todo este Laura Bozzo, que insultaba, hablaba, y me vale, no sé qué, tampoco era el camino correcto. Estaba muy sobredimensionada. Pero tampoco apocada y achicada, no me gusta, Laura. Ah, no creo, ¿eh? Yo creo que en algún momento se iba a... ¿Qué pasa, el desgraciado y maldito? Ahorita no está en show, está platicando. No, pero en entrevistas así era. Bueno, también estaba más en personaje. Pero es que como ella dice, lo que pasó, ¿no? La depresión y todas las situaciones legales... Híjole, fue bien duro para ella. Lo que sí que Milau sigue trayendo marcas caras, ¿eh? Ah, claro. Los lentecitos sí eran, mira... Pues sí. Cariñosos. Esos nomás los he visto a ella y a ti, Lalo. Pues no, amigo, no, esos yo no los traigo. No te los ando manejando, en la Fayuca no los venden. Tepis no los trae. Tepis no los trae todavía. Ay, no, pues ahí tienen originales. Claro, y de todo. ¿De Tepis? Ay, hermana, no. Claro que sí. No, 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 no. Si te dicen los Gucci en 2000, no, hermana, ya no. No, no desmientas, hermano, porque... No, yo no sé. Yo como monedosía y de todo. O sea, no, amigos de Tepito, con todo respeto. Yo lo sé tanto, pero le mando un saludo a toda la banda. Ay, lo sí. Maravillosa, de Tepito. Tú sabes lo que... Ahora ya todos son redes sociales, plataformas digitales y demás. Pero antes, cuando alguien quería sonar musicalmente, ¿sabes lo que hacía? ¿Qué? Les daba lana a Tepito para que los metiera en sus selecciones musicales de sus discos. De estos discos pirativos. Entonces, les daban la lana a la gente de Tepito y de repente en dos, tres meses, pues ya el éxito de éxitos a través de lo que Tepito vendía. Algo así como payola, pero por debajo del agua, porque es... Payola, pero... ¿Y qué es la payola? A la piratería. La payola es el dinero que se les daba clandestinamente a los programadores de radio para tocar una canción. Así es. Así es. Hay muchos programadores de radio que se han hecho millonarios... La mordida. ...en México y en Los Ángeles en especial. Adiós.